Hoy yo te vuelvo a encontrar, indiferente a mi cantar Pero me miras y mi esperanza fortaleces al pasar Tanta espera, frutos da, que recompensan el dolor Qué alegría cuando de tu boca se escape tu dulce voz Y aunque vos, con tu puñal, ves mi esperanza de sangrar Largo es el camino, pero tan cerca no puedo descansar Si hoy nos atrapa el viento azul Si nos abraza el mismo sol Dame una esperanza y tu sonrisa que da vida a esta ilusión Hoy yo te vuelvo a encontrar Y quiero pedirte un favor Préstame momentos juntos que te los devuelvo en mi canción Mirar es un portal, un caminito hacia el lugar Donde viviré una realidad que antes fue un sueño y nada más Y aunque vos, con tu puñal, ves mi esperanza de sangrar Todavía queda esta canción para volverlo a intentar Si hoy nos atrapa el viento azul Si hoy nos abraza el mismo sol Dame una esperanza y tu sonrisa que da vida a esta ilusión Bien Bien